Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dunyoners. Acabamos de terminar la aventura de recuperar las reliquias familias y hemos subido a Silver City. Yo ya he hecho las compras y ventas por adelantado, para ir acelerando este vídeo. He pagado unas 500 piezas de oro aproximadamente en recuperar las armaduras y todo el daño que teníamos hecho en el escudo de Mithril. Y aparte he conseguido una cofia de malla, que la he comprado en la herrería. Me equipé el pantalón de malla de Mithril que encontré y para la ladrona le compré un pantalón de cuero No, perdón, un gorro de cuero y una cota de cuero tachonada a la maga, no a la ladrona. Por lo demás he comprado también un pico enano por si caigo en alguna catacumba, pues como ya sabemos las reglas, pues la hemos... el pico enano, era disponibilidad a dos, me salió un uno en el grado. Excelente. Vendí todo lo que había encontrado, el mayor de plata, el mayor de plata, el otro escudo heraldo que encontré, en fin, me he quitado y he ajustado nuevamente el peso aproximadamente a que sea coherente, no que llevemos dos toneladas de equipo que no se puede llevar. Aquí tengo, por ejemplo, que borra esto, las tres partes del reador que se me olvidó. Llevo mochilas grandes, que no las utilizo, pero las llevo encima, llevo... Creo que llevo dos. La ladrona lleva una y me parece a mí que la maga lleva otra, o si no, la maga... el... el... el bárbaro, sí, ¿no? El bárbaro... Ah, y tengo un libro de entrenamiento que es un talento, que es campechano, que... que no lo he leído todavía, lo tengo pendiente por leer. Esto está la forma de la pierna y el kit de reparte de armadura. Y... la espada exquisita mágica que encontramos, pues ahí la llevo, en la mochila, porque, bueno, ahí está... guardadita. Por lo demás... No sé, yo juraría que tenía dos mochilas grandes, tengo una. Bueno, vale. Pues ya está. También he comprado aceite, he comprado un par de... cuñas de hierro más, ¿vale? Porque gasté dos cuñas de hierro que fueron muy, muy útiles y... y las gasté y he comprado más aceite de farol para rellenar que ya tenía. Y... este cuarro... este... este gorro de cuero también lo tengo que borrar. Y... y este farol también lo tengo que borrar. Hay que quitar el peso y lo vamos a hacer ahora mismo. Ah, y la piedra... la piedra preciosa de 228 euros... de 288 euros la tengo que sumar al tesoro general, que no la he dividido. Y bueno, la llevo ahí de momento, con lo cual no la he vendido todavía. La vamos a dejar por ahora ahí. y cada héroe al final se me ha quedado con 600 piezas de oro. La ladrona, que ha gastado un poco más. Y los demás con... eh... seiscient... eh... la maga con 970. Y los que han ido a entrenar habilidades, que ha sido la ladrona, bromir y... y el barba... y el kurdan, eh... con 670 monedas de oro. Después... también hemos... eh... he querido auto-pagar un canon para los caballos. eh... 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 por estar los tres días en la ciudad le he pagado 25 piezas de oro por los tres caballos... por los cuatro caballos del grupo, que creo que es correcto. Que... que por lo menos equivale a una de las estancias del grupo. eh... Y ahora lo que vamos a hacer, eh... tirar la... eh... el evento en Silver City, porque cada vez que llegas a Silver City tienes que tirar un evento. Claro, nosotros no nos hemos salido de Silver City, pero... eh... ha salido un 5, por cierto, no hay evento. Pero hemos llegado a una mazmorra. Entonces... eh... hay que hacer la tirada. No hay evento, y... eh... hay que tirar en la... en la tabla de... de recompensas del secreto del acero qué criaturas son las que... las que están... las que están ahora en búsqueda. ¿Vale? Que... que... que si cazamos alguna, pues... tenemos una recompensa. Así que voy a buscar en el libro la tabla y vamos a hacer las tiradas. Bien. Pues... como hemos ido al secreto del acero, eh... en nuestro gremio de violencia, hemos ido a entrenar a esquivar. Y... vamos a hacer las tiradas. Que ya te lo hice. eh... Si puedes encontrar y matar alguno de ellos en tu siguiente misión, con lo cual se resetea cada misión, pues... nos dan unas moneditas y vamos a ver. eh... cuarenta y dos. Tenemos que apuntar... ¡Goblin! Ay, pues mira. Apuntamos Goblin. ¡Diez! Un caballero caído. Un caballero caído. Un caballero caído. 60 minotauro. Un minotauro. Nos quedan dos. 37. Una gárgola. Un gárgola. Y última tirada. Un 86, que es un saurio de élite. Pues muy bien. Correcto. Y ya la vamos a mirar, eh... si hay alguna misión. Porque tenemos, eh... a activar dos misiones. La... Purificar la fuente en Cofel y el río de lava, eh... el maestro alquimista. Que es aquí. O sea, estamos aquí. Pues tendremos que cruzar hasta aquí. Hacer esta misión. Vamos a ver si hay otras misiones disponibles. Con lo cual vamos a tirar un dado de 6 y un dado de 8. Estamos en Silver City y ahora vemos qué misión está disponible. Vale. Ha salido un 1 y un 2. Con lo cual tenemos en Silver City tres misiones y como en el dado de 8 ha salido un 2, también tendremos una misión secundaria. Ahora vamos a tirar las misiones secundarias. Por cierto, el mago no lo he dicho, pero ha estado también estudiando otros Grimorios y... y aparte he hecho un pergamino porque he hecho el... el... el hechizo gravatos mágico. ¿Vale? Que he creado un pergamino. Compré un pergamino y he creado mi primer pergamino exitosamente que ha sido un pergamino de manos sanadoras. Que nunca va mal tener una curación ahí de buen río. Sin gastamana y... y bueno, que nos ha costado 50 piezas de oro, pero bueno. Como parecía la venta. Pero bueno. Vamos a tirar por las misiones a ver qué tenemos. Tenemos que irnos primero a... tres misiones... tres misiones... aleatorias y... una misión secundaria. Muy bien. Pues vamos a hacer la tirada correspondiente porque son tres tiradas. Así que voy a coger tres dados de seis. Y a ver qué nos sale. Los seis tiramos de nuevo. Pues nos sale un seis aquí que lo vamos a tirar de nuevo. Otra vez el seis. Está calentito. Se está caliente. Un dos. Vale. Dos, tres, cinco. El escondite de los bandidos. La sala de la fuente. Y la cámara de la rebelencia. ¿Vale? Pues vamos a ver primero el escondite de los bandidos. Qué misiones tiene y cuál nos toca. El escondite de los bandidos. El escondite de los bandidos. Podríamos tirar por las misiones pero voy a... ahora voy a hacer porque normalmente es aleatorizar aleatorizar las misiones pero como no lo has hecho ninguna lo que yo creo más conveniente es hacer las que no hemos hecho aunque si no hemos hecho ninguna hacer una tirada. Por ejemplo en esta del escondite de los bandidos no he hecho ninguna misión. la misión de por ejemplo a ver cuál estoy diciendo yo de la gran crista ya me he hecho la primera misión con lo cual antes que repetir otra vez la de la relica familiar que ya la he hecho la marco ya como hecha y tiro sobre las que sobre las que las que me quedan. ¿De acuerdo? pues como el escondite de los bandidos tiene una rescate de prisioneros y la segunda la casa del placer y ya está solo son dos misiones vamos a ver qué misión es la que nos tocaría. Haremos un 2-3 rescate de los prisioneros 4-5-6 la casa del placer muy bien un 5 pues un 5 en este caso es la casa del placer vale pues sería vamos a leerla ha llegado a oídos de los sumos sacerdotes que contrariamente a la normativa de la ciudad se han establecido una casa del placer en la antigua catacumba bajo la urbe este establecimiento está bajo la dirección de la dueña del burdel la bandida madame Isabel tiene fama de ser tan cruel como hermosa y muchos son los que han sido fulminados por ella mientras se perdían sus fascinantes ojos verdes desconfinados de la fuerza de voluntad de la guardia de la ciudad los sacerdotes contactan a los aventureros y solicitan su ayuda para liberar a la ciudad de este impío negocio entrando por un pozo el grupo finalmente llega a las catacumbas a través de las alcantarillas comienzan a abrirse camino a través de las catacumbas hacia la ubicación exacta de la casa del placer encontrando maleantes y matones en cada esquina nivel inicial un dado 4 más 1 nivel inicial mínimo mismo que el inicial nivel amenaza máximo 20 el silver city por ejemplo aquí no tendríamos que salir de la ciudad yo creo que esta tiene todas las papeletas 8 pasillos y 6 habitaciones y reglas especiales el dado escenario pues de 8 a 10 vale no de 9 a 10 250 cadáveros y los encuentros son válidos y bandoleros y si esta misión pues tiene buena pinta muy bien pues ya tenemos la misión de de bandidos que la vamos a apuntar muy bien ahora vamos a ir al resultado 3 que es la sala de la fuente tenemos la misión de purificar el agua activa y nos quedaría una sola misión que no esté activa porque luego ya pasamos a la cámara de la reverencia pues obviamente no voy a hacer la tirada simplemente activo la misión 2 el bautizo dice hay un antiguo ritual de bautizar armas destinadas a combatir el mal se dice que un arma que ha pasado por este ritual es superior a cualquier otra de su clase pero este ritual no se puede hacer con cualquier agua sino que se requiere agua de una de las fuentes sagradas de ramos a los héroes se le ha encomendado la tarea de recuperar parte del agua para la guarnición local sin embargo la fuente más cercana está invadida por una tribu de orcos y goblin decidido al tener éxito en la misión se abre en camino hacia el castillo abandonado que contiene la fuente vale ubicación de la misión aleatoria número de losetas 7.7 habitaciones 300 por el vale pues estas son de las misiones como estamos en Silver City pues tenemos que tirar dos dados de 20 y ver a donde nos nos lleva la misión con color blanco Silver City es color blanco vamos a ver donde está ese bautizo vale 11 y 15 son 36 ¿no? 26 perdón perdón que ya no se sumar 26 blanco pues si el 21 blanco estaba aquí vamos a ver el 26 23 a ver donde lo encuentro está más para abajo 28 26 blanco aquí aquí está el castillito este ok bueno no está muy lejos tampoco vale pues me lo voy a anotar muy bien ya está anotado y ahora nos queda el último resultado que era la cámara de las reverencias vale y la cámara de las reverencias tiene la misión devolver las reliquias la misión matada al monstruo la misión cerrar el portal y fin ¿de acuerdo? pues 1, 2, 3, 4, 5, 6 vamos a ver 4 pues la segunda misión que es matada al monstruo la primera era devolver las reliquias bueno pues matada al monstruo matada al monstruo dice los héroes se enteran de que algo está pasando algo pasa en la plaza un caballerido está contando su historia a una multitud de personas explicando cómo se mantuvo firme frente a abrumaduras adversidades todo tipo de bestias lo tenían acorralado en todas direcciones separándolos uno a uno los mató por docenas hasta que se encontró con una bestia enorme que se elevaba sobre todas las demás reuniendo las fuerzas que le quedaban arremitió contra el demonio hiriéndolo varias veces antes que verse obligado a retirarse una vez que la multitud se dispersa los héroes le piden más detalle al caballero se dan cuenta que la batalla tuvo lugar en la ruina de Fort Sumerhal el hombre dice que había visto oro en la cámara curioso decide investigar si ese metal puede ser liberado de las manos del demonio bien mismo que el inicial la amenaza y nivel de amenaza máximo 20 ubicación de la misión aleatorio dos dados de encuentro bestia recompensa ninguna claro lo que encontremos allí muy bien muy bien pues vamos a ver donde está matado al monstruo 33 blanco vamos a ver donde está el 33 blanco a ver buscando en el mapa aquí 33 blanco ok de acuerdo muy bien he encontrado la misión voy a anotarla muy bien y ahora nos quedan las misiones secundarias que nos ha tocado una y dice que son un poco de salsa extra que se puede agregar a cualquier otra misión pueden optar por aceptar una misión secundaria en cualquier momento durante su estancia en la ciudad y no se suma a la cuenta de día esto es algo que se organiza durante las noches o en la posada o quizás porque se toman con alguien durante el día que requiere su servicio pueden tirar la tabla o hacerla una a una en orden bueno pues yo voy a hacer una a una en orden porque creo a mi me resulta más ordenado y así voy obviamente en orden y las voy liquidando conforme vayan saliendo así que vamos a hacer la misión secundaria 1 el hermano perdido dice pasando una velada en la taberna el chancho gritón los héroes están descubriendo sobre su próxima misión y sus preparativos cuando de repente son interrumpidos por una joven ella se presenta y pide perdón por escuchar a escondidas y luego procede a explicar sus asuntos parece que su hermano fue a la misma mazmorra a la que van mañana los héroes pero no han regresado no han regresado ahora se pregunta si el grupo está dispuesto a investigar su desaparición ya que van allí igualmente ubicación de la misión la misma mazmorra que la siguiente misión que vayamos vale correcto reglas especiales una vez que el mazo de cartas esté listo pon una carta de habitación adicional al alcance de la mano sin mirarla a continuación mete la carta misión secundaria uno al mazo cuando robes esta carta sustituyela con la que tienes apartada y esta es la sala objetivo de la secundaria si la sala objetivo de la misión principal sale primero los héroes tendrán que decidir irse a casa o continuar 100 piezas de oro por héroes y encuentro los de la misión principal y la sala objetivo pues ya está se pondrá aquí lo que sea y ya está y no leeremos más porque dice que no no leamos no lea más de una sección a la vez en fin entonces es curioso porque he estado mirando el enano que he hecho dos misiones y no he tirado su trasfondo que es el hijo pródigo el enano tiene el trasfondo del hijo pródigo que está buscando a su hermano mayor y tiene que tirar un dado de 10 cada misión que hace y si sale un 1 hay una tirada de que encuentra el hermano que puede estar vivo o puede estar muerto para ganar unos puntos de experiencia y hay que apuntar cada misión que hace sin encontrarlo es apuntar las últimas dos como si no hubiera salido un 1 entonces a más tiempo tarde a más misiones haga corre la posibilidad de que el hermano pues no esté bien y y esto es lo que lo que da de sí la estancia en Silver City obviamente si tenemos una misión en Silver City que es la casa del placer pues vamos a ir a la casa del placer obviamente no vamos a salir para qué vamos a viajar teniendo misión allí mismo no gastamos raciones y es menos peligroso entre comillas porque nos quitamos los peligros de los viajes ¿de acuerdo? y aparte tenemos la secundaria de encontrar al hermano de esta chica así que la próxima misión pues la prepararé en Silver City haremos la la preparación de la misión y y nos veremos en en la en los próximos vídeos que van a ser la casa del placer ojo la casa del placer al lorito al lorito a lo que vamos con la misión de secundaria de encontrar al hermano de esta chica a ver qué es lo que ha pasado bueno ha sido un vídeo pues donde he ajustado todo el equipo y tal que bueno lo he hecho antes del vídeo he realizado las tiradas he visto las misiones y lo hemos lo he cuadrado un poquito antes de empezar la siguiente la siguiente serie de vídeos con la con la partida de la casa del placer nos vemos en los siguientes vídeos y saludos a todos gracias gracias